Si habláramos de beneficios económicos, el parque se ha ahorrado 90 mil kilowatt hora, lo que representa 400 mil pesos de ahorros económicos. Es el Parque de Energía Solar de Litson, el pasado 13 de marzo cumplió 5 años desde su creación y servicio. Porque tiene el potencial para ser ejemplo a nivel nacional en cuanto a energía solar fotovoltaica y fototérmica. Este es solo un ejemplo de lo que la energía solar puede hacer por los sonorenses. El gobierno del estado ha retomado este planteamiento. Están en proyecto la construcción de 40 pequeñas plantas solares en municipios de la sierra y cuatro grandes parques donde podría participar Cajeme. Vamos a buscar el espacio técnico adecuado. Yo espero sacarlo adelante. Si no fuera el caso, se van a construir, se va a duplicar la capacidad de la que ya estamos construyendo en Puerto Peñasco. El uso de energías renovables no es un tema de moda, ya es una prioridad de nuestro estado. Claudia Rodríguez, Meganoticias.